¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en la UNAM Responde. Me da muchísimo gusto saludarlos en este programa informativo desde TVUNAM para compartir con ustedes parte del conocimiento y las actividades que se generan dentro de nuestra universidad y lo que nos permite tener herramientas para enfrentar nuestro día a día, pero también para disfrutarlos. Y bueno, esta tarde estaremos platicando sobre un tema que a todos nos sigue preocupando y son los virus que continúan mermando nuestra salud. Y bueno, por momentos pareciera que surgen en mayor número. Acompáñenos. Y para hablar de este tema nos acompaña la especialista en virología y en rotavirus, quien ha estudiado la forma en la que interactúan los virus en las células, haciendo importantes aportaciones para la epidemiología. Y bueno, con la llegada de la pandemia por SARS-CoV-2, que nos ha cambiado la vida, la doctora Susana López Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, nos ha ayudado a entender cómo funcionan los virus, los efectos que tienen en nuestra salud. Y de esto se tratará nuestra plática de esta tarde. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a la UNAM Responde de Nueva Cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, mucho gusto. Pues doctora, parece que son las mismas preguntas, pero hoy quisiera empezar con respecto a los virus y es que parece que cada vez hay más. ¿Esto es verdad o es solo una percepción de nosotros? Pues la realidad es que es una percepción de nosotros, porque los virus han estado siempre con nosotros. Los virus son tan antiguos como los seres vivos. Y simplemente ahora tenemos muchísimo más conciencia de lo que estamos viviendo. Hay vacunas desde hace muchísimos años contra muchos de los virus, pero como no habíamos tenido este tipo de brotes tan severos y tanta información, o sea, la realidad es que ahora sabemos más de lo que antes sabíamos y eso es lo que nos está haciendo sentir que hay más virus. Pero la realidad es que la frecuencia y la cantidad de virus que estamos padeciendo es la que siempre ha habido. Entonces, lo que tenemos es mayor información y lo cual debemos aprovechar, porque eso es lo que nos permite también enfrentarlos de mejor manera. Doctora, ¿cómo entender el ambiente propicio para que se generen estos virus y creen un impacto importante en la salud de las personas? Sí, mira, lo que sabemos es que como cerca de un 75% de las enfermedades virales que tenemos tienen su origen en animales. En general, esto se llama, son virus zoonóticos, que inicialmente tienen su huésped como un animal salvaje, etcétera, y pueden pasar al hombre por un brinco zoonótico, por cercanía de las personas con los animales. Entonces, lo que sí estamos viendo es que con el gran crecimiento poblacional que hemos tenido, la gente buscando sitios de vivienda y de siembra, se acerca más a hábitats donde existen animales que tienen ciertos virus. Entonces, estos contactos directos de personas con animales que tienen virus causan la aparición de nuevos o reemergencia de virus que ya conocíamos. Es este brinco de los virus, de los animales a las personas, pero también de las personas a los animales, la que nos está haciendo tener, pues ahora sí que más frecuentemente, este tipo de brotes. Y por lo tanto, este tipo de entrevistas y estas informaciones. Doctora, ¿qué es lo que sucede si los virus han existido, digamos, al mismo tiempo que los seres humanos y con este contacto entre animales y personas, sabemos también, lo hemos mencionado aquí en distintos momentos, el medio ambiente y el impacto que los humanos tenemos en él juega un papel importantísimo. En un, digamos, en un corto plazo o en un entorno pequeño, ¿qué es lo que ocasiona que estos saltos se lleven a cabo con mayor frecuencia o con un mayor alcance? La frecuencia está dada justamente porque las personas están invadiendo hábitats que normalmente no se ocupaban. Estamos entrando a selvas, a bosques, en busca de sitios de vivienda o de cultivo y nos estamos acercando a fauna, pues diferente a la que estamos acostumbrados a conocer y eso nos da cercanía, que permite estos brincos zoonóticos. Pero por otro lado también, se han causado cambios climáticos que han hecho que, por ejemplo, mosquitos que solo existían en una cierta región, desiertos trópicos, ahora que hay más calor, digamos, en otras partes, se empiezan a adaptar a vivir en zonas en las que antes no existían y los mosquitos son buenos transmisores de virus. Entonces también estamos viendo enfermedades que solo se veían en una cierta franja, digamos, climática del mundo, ahora se están expandiendo hacia los polos porque hay una mayor temperatura donde pueden vivir estos moscos transmisores de virus. De virus. Doctora, y el que nos tiene muy atentos desde hace por lo menos más de mil días es el SARS-CoV-2. ¿Cómo vivir, cómo definir la situación actual que estamos enfrentando por esta pandemia del SARS-CoV-2? Pues justamente el SARS-CoV-2 nos ha abierto los ojos a toda la población en vivo y a todo color de lo que es capaz de hacer un virus que se adapta a reproducirse, a replicarse muy rápidamente en la población humana. Justamente lo hemos podido seguir muy de cerca y con mucha información y sabemos que estos virus que normalmente se encontraban en algún animal que aún no se ha definido completamente en los mercados de China brincó hacia algunas personas y se adaptó muy bien a replicarse en las personas y de ahí ha empezado a, bueno, y empezó a infectar ya consistentemente personas. Pero además este virus se ha adaptado muy bien y es por eso que hemos tenido variantes, varias variantes a lo largo de estos dos años y medio y pensamos que van a seguir existiendo. El hecho de que el virus se encontró con una población totalmente, que no había sido virgen a su presencia, digamos, no había nada de inmunidad contra el virus, fue lo que favoreció muchísimo el que el virus se pudiera expandir de esta manera. Ahora se sigue expandiendo, pero dado que las personas, una buena parte de las personas están vacunadas y otra ya ha sufrido enfermedades, ya hay una cierta resistencia del sistema inmune que nos permite defendernos. Pero sigue, pues sigue la presencia de este virus que quizás ya nos, bueno, que de hecho nos va a acompañar ya el resto de nuestra existencia. Eso lo debemos tener muy claro. Doctora, se habla al principio de este año, pues de una nueva variante que parece ser también muy contagiosa, pero pues un factor importante es esta protección que ya tenemos tanto por las vacunas, por los contagios previos también, por el uso del cubrebocas que sigue siendo importante en ciertos lugares. Cuéntanos, doctora, de esta nueva variante y qué lugar ocupa con respecto a los otros virus que hemos conocido y que se han ido sucediendo e incluso conviviendo. Sí, mira, esto que nos permite seguir en tiempo real cómo está cambiando el virus, quiere decir que podemos leer la información genética de los virus que están circulando y hemos encontrado varios. Ahorita hay una variante que se llama XBB1 que se ha expandido un poco más que las anteriores. Sigue siendo una hijita, digamos, de Omicron, que es la última variante que apareció, que se nombró como un muy distintivo virus SARS-CoV-2. Desde Omicron no hemos tenido una variante que haya tenido tantos cambios que la Organización Mundial de la Salud considere que sea necesario rebautizar. La Organización Mundial de la Salud es la única que puede bautizar estas variantes y desde Omicron no ha habido cambios. Todos estos, digamos, nombres que tenemos de XBB1, XA, lo que sea, son pequeños cambios de Omicron. Hasta ahorita XBB1 parece ser que es la que más se ha expandido, pero no tenemos datos de que sea más severa. Simplemente el hecho de que ya nos hemos expuesto por vacuna o por enfermedad al virus nos está protegiendo bastante. Muy bien. Entonces, doctor, en lo que debemos poner atención o quizá lo que nos permite o lo que nos hace pensar esto es que pues estamos en temporada de frío y entonces convivimos con otros virus como la influenza y también hay otras variantes. Cuéntenos de este tema. ¿Cómo es que los virus, no sé cómo preguntarle, se van comunicando? ¿Cómo saben si está uno o si está el otro? ¿Qué pasa con los virus en este tema de convivencias? Mira, normalmente cuando tu organismo recibe o se infecta con algún virus, prende una serie de señales que son antivirales y que son inespecíficas, que atacan cualquier virus. Entonces, cuando te infectas, digamos, de SARS-CoV-2, en ese momento, por un tiempo corto, tú haces una medida, haces medidas antivirales que resultan en una protección contra otros virus. Los otros virus que te pudiesen infectar, a los que estuvieras expuesta, por ejemplo, influenza, no pueden contraer esta respuesta inespecífica y entonces tienes principalmente la infección de SARS-CoV-2. Eso es lo que sabemos, que una vez que una persona recibe un virus, en un cierto periodo de tiempo, estás defendida contra otros virus. Bajó un poco SARS-CoV-2, bajó mucho nuestra protección de cubrebocas y distancia social. Y entonces, justo la época de enfermedades virales respiratorias, como influenza o como el virus respiratorio sincicial, es en los meses fríos. Entonces, ahora tenemos este boom, digamos, de enfermedades respiratorias, que conjunta el que ha bajado la infección con SARS-CoV-2 y los otros virus, pues están siempre esperando a ver algún susceptible descuidado. Y siempre los van a encontrar, lamentablemente, y eso es lo que hace, pues que sigan los contagios. Doctora, eso por supuesto con respecto a las enfermedades respiratorias, que son comunes, digamos, en esta temporada del año, pero durante los últimos meses, como ya nos decía, también hemos estado atentos a ciertas noticias que nos han llamado la atención. Por ejemplo, uno es un brote de rabia. ¿Qué sucede con esta enfermedad, que al menos en nuestro país, hasta donde entiendo, estaba pues como prácticamente controlada? Rabia es una de las enfermedades que son transmitidas justo por mordida de animales infectados, perros o roedores, y no tenemos una vacuna preventiva. Todavía no se ha desarrollado una vacuna que evite que nos podamos infectar por rabia. Cuando a una persona la muerde un animal rabioso, se le puede aplicar algo, digamos que una terapia antiviral, que no es precisamente una vacuna, pero que protege e inhibe la replicación del virus para que no llegue al sistema nervioso, que es donde causa esta enfermedad tan severa del sistema nervioso que finalmente mata a las personas. Pero digamos que hemos tenido un comportamiento social tan diferente durante esta época que ha habido regiones en las que ahora ha habido un surgimiento, digamos, de perros callejeros o un crecimiento exponencial de roedores infectados, que puede ser lo que estén ahora causando este tipo de epidemias. Todo el comportamiento que... Es decir, factores externos, digamos, que no tienen que ver tal cual con el desarrollo o la aparición de virus. Así es. Qué interesante es esto, doctora. También le quería preguntar sobre un tema que ha sido señal de alarma, al menos en nuestro país, y tiene que ver con la meningitis que ha causado, además o ha cobrado la vida de más de varias personas. Sí, pues ahí sí. Y yo sé que desde que empezó esta noticia de las meningitis, que no tienen, digamos, etiología conocida, a finales del año pasado se ha investigado, el INDRE ha estado investigando todas las posibles causas, por un lado las causas biológicas, digamos, virus, bacterias, hongos, parásitos, y las posibles contaminaciones químicas. Y hasta ahora no se ha identificado nada precisamente. No sabemos que esto sea un virus. Por lo menos hasta este momento no se ha identificado nada como un microorganismo conocido que pudiese causar este tipo de meningitis. El hecho de que esté localizado en una región, y de hecho parece ser que en solo algunos hospitales, sugiere que quizás es una cuestión más ambiental. En este momento no se ha identificado la etiología de esta enfermedad. Doctora, estamos acercándonos al final de la entrevista y me gustaría que nos ayudara a entender, porque efectivamente parece que tenemos más virus a nuestro alrededor, pero toda esta información también debe darnos herramientas para actuar prudentemente. ¿Cómo no estar, digamos, en una alerta, pero sí tomando acciones? Es decir, ¿qué debemos saber los seres humanos más allá de los virólogos, de los médicos que estudian? Y por supuesto han estado a marchas forzadas además durante esta pandemia. Sí, una de las cosas más importantes para mí es que tenemos una gran batería de vacunas que previenen muchas de las enfermedades virales conocidas. Y ha habido un problema ya muy serio en el mundo entero acerca de gente que piensa que las vacunas ya no se necesitan. Durante esta pandemia ha sido más que obvio que se requiere de vacunas. Hemos empezado a ver brotes de sarampión en algunas partes y sarampión es una enfermedad muy grave que se puede prevenir muy fácilmente. Entonces, protegernos con vacunas es una condición sine qua non. Tenemos que protegernos con vacunas. Y el estar cerca de personas que tienen síntomas respiratorios o tener síntomas respiratorios es mejor aislarnos. Sabemos que los virus se contagian, que la cercanía física de una persona con otra causa este tipo de contagios ya sea por el ambiente o por contacto físico como monkeypox. Entonces, hay que mantener siempre distancia con las personas enfermas. Pero principalmente, yo creo que las vacunas hay que reforzar el uso de vacunas. Doctora, pues los virus, los hongos, las bacterias van a seguir existiendo igual que nosotros y es que seguimos por lo menos en esta condición. ¿Cómo lograr que tener una relación cordial? Vamos, que no sea una cuestión agresiva, que no vivimos, que no estemos esperando lo que va a suceder una nueva pandemia en cuanto a tiempo. Es decir, ¿cómo llevar una relación amable con todo este tipo de vida que también forma parte de nosotros mismos y del medio ambiente? Pues recientemente ya, bueno, recientemente, hace unos 10 años ya se empezó a pensar en que tenemos que contemplar la salud como una sola salud, no solo la salud humana, sino la salud animal y la salud del ambiente como una sola salud. Estamos muy interrelacionados entre el ambiente, la salud animal y la salud de personas. Entonces, tenemos que monitorear todo el ambiente y la fauna para mantener una salud cordial entre todos, como tú dices. Y es importantísimo justo mantener este equilibrio, estar informados, mantenernos atentos y, por supuesto, cuidarnos como sucede con el uso del cubrebocas de herramienta. Es la herramienta principal o la primera, es la información. Doctora Susana López Charretón, me da muchísimo gusto saludarla de nueva cuenta. Le agradezco sus minutos, su claridad y, pues, que esté constantemente con nosotros aquí en este espacio de la UNAM Responde para mantenernos, pues, actualizados con lo que sucede también con respecto a la pandemia y a todos los demás virus con los que debemos aprender a convivir. Muchísimas gracias a ti y, pues, cuídense mucho. Muchas gracias, doctora. Que ese sea el consejo para terminar en nuestra entrevista de hoy. Y ahora cambiamos de tema para platicarles sobre la exposición Mafalda, miradas a lo femenino. Súmate a los más de 38 mil visitantes que han disfrutado de esta muestra en el Museo de las Constituciones, porque se extiende unos días más y permanecerá abierta hasta el 22 de enero, de miércoles a domingo. No se pierdan la oportunidad de reflexionar junto a la niña más querida de Argentina sobre la importancia de respetar y ejercer los derechos de las mujeres y de las niñas. Disfruten de este recorrido entre viñetas, que fueron seleccionadas por los sucesores de Quino, el creador de Mafalda. Y enseguida, el doctor Carlos Rosales nos da una explicación fácil y detallada sobre la forma en la que está conformado nuestro sistema inmunológico. Escuchemos la primera entrega sobre este tema. Gracias Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos ha preguntado, ¿qué es y cómo está formado el sistema inmunológico? Bueno, ya hemos visto y comentado que el sistema inmunológico es una parte de nuestro organismo encargada de protegernos contra las infecciones y otros agentes patógenos. El sistema inmunológico es una serie de órganos y células especializados con una función en común. Los principales órganos que forman el sistema inmunológico son el timo, que se encuentra en el pecho a la altura del esternón, las amígdalas y todos los ganglios linfáticos, el vaso, unas estructuras especiales en el intestino denominadas plagas de Peyer, y la médula ósea, en el interior de los huesos largos. En la médula ósea es donde se fabrican las células especiales del sistema inmunológico que se encuentran en la sangre. Los glóbulos blancos de la sangre, o leucocitos, son las células del sistema inmunológico encargadas de la protección. Hay cinco tipos de glóbulos blancos. Los neutrófilos, que son los más abundantes, y se encargan de protegernos contra las infecciones. Los monocitos, que migran a los diferentes tejidos, y ahí se convierten en macrófagos para cuidar a todo el organismo. Los eosinófilos, que nos protegen con trainfecciones de parásitos, especialmente gusanos intestinales. Los vasófilos, que están involucrados en reacciones alérgicas. Y los linfocitos, que regulan toda la respuesta inmunológica y fabrican anticuerpos. Todos en conjunto, trabajan para protegernos de las infecciones. En las siguientes cápsulas, platicaremos más en detalle de cada una de estas partes del sistema inmunológico. Muchas gracias. Hasta luego. César es un estudiante de ingeniería en mecatrónica que desarrolló una app para celular que tiene como objetivo preservar la lengua más agua. Vamos a conocerlo a él y la forma en la que funciona esta herramienta. Cada vez hay menos hablantes de Mazahua en México. De alrededor de 136 mil que había en 2010, la cifra se redujo a 132 mil en 2020, de acuerdo con el Inegi. Casi todos los hablantes que quedan son ancianos o tíos, como se les dice a los mayores de esas comunidades indígenas en señal de respeto. Cuando yo crecí era puro Mazahua. Ahora yo le encuentro a los alumnos, le digo, pero como no todavía lo saben. Yo, Maraché, conmigo, yo chico, Kimi, ya, Máxhá, ya, Pegi, Kato, Haguikia, le digo que cómo amanecieron, cómo están, pero como no saben, no me contestan. Durante siglos, ellos fueron los responsables de transmitir la lengua a las nuevas generaciones, hasta que esta tradición se rompió. La lengua Mazahua se habla en dos municipios de Michoacán y en diez del Estado de México. Justo en este último se localiza San Antonio La Ciénaga, un pueblo donde la lengua prácticamente se perdió entre la población menor de 70 años. César, un joven de la localidad, asesorado por dos amigos suyos de la Universidad Intercultural del Estado de México, desarrolló en la UNAM una aplicación de celular llamada Mazahua, que ya se usa para enseñar la lengua en la primaria, secundaria y preparatoria de San Antonio La Ciénaga. La lengua Mazahua en mi comunidad está en situación crítica. Ellos mismos lo han dicho y ellos mismos lo saben que una vez que ellos mueran o como lo dicen, cuando ya no estén aquí, pues la lengua se va a morir porque son los únicos portadores o los únicos que pueden transmitir la lengua. La idea es que no solo se cierre a un primer curso, digamos que esto es como una prueba piloto de ver cómo funciona dentro de una institución educativa, de cómo podemos utilizar una aplicación en una escuela y que los alumnos pues estén interactuando fácilmente. El objetivo es que en breve estos cursos se impartan en comunidades Mazahuas vecinas y que en el mediano plazo llegue a otras más alejadas. Desarrollada en la UNAM como proyecto para titularse en la carrera de ingeniería mecatrónica, esta app le debe mucho de su espíritu a los ancianos o tíos, quienes a pesar de estar renuentes a las nuevas tecnologías, accedieron a grabar sus voces y colaborar en el diseño de las lecciones, todo con el fin de que el Mazahua no desaparezca. Lo que hace el app es capturar la voz de ellos. César diseñó Mazahuas como una aplicación de celular y no como página web debido a que en su pueblo solo el 3% de los hogares tiene internet. Esto representa una ventaja, no solo porque todos los alumnos cuentan con uno de estos aparatos, sino porque cualquiera, incluso en la ciudad, puede descargar gratuitamente la app y aprender un poco de Mazahua en casa. La app busca documentar todo este idioma y otra parte, la app busca también como darte una cálida bienvenida al idioma. La app busca documentar todo este idioma a cada uno de ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla, que nos acompañan en cada programa a través de las distintas señales, no solamente a través de TV UNAM. También agradecemos a todas y cada una de las personas que hacen posible esta transmisión y hoy en particular a Noé Romero que nos acompaña en el lenguaje de señas. Mi nombre es Rosa Brizuela y los recordamos que nos encontramos aquí el día de mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde y por supuesto también a través de nuestras redes sociales. Nos vemos mañana a 2.30 por TV UNAM. Adiós.